¿Te has sentido con estrés o cansancio extremo en el trabajo? ¿Las preocupaciones de tu ámbito laboral literalmente te quitan el sueño? ¡No te preocupes! Estas nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo podrían ayudar a sentirte mejor, pues ahora tu centro de trabajo deberá reconocerlos como enfermedades merecedoras de incapacidad. El pasado 26 de octubre, el Senado de la República aprobó de forma unánime un trabajo conjunto que actualizó la Tabla de Enfermedades del Trabajo después de 52 años sin cambios. En esta modificación se adjuntaron 88 nuevos padecimientos que incluyen trastornos mentales y pérdida del embarazo. Empecemos por lo primero. ¿Qué es la Tabla de Enfermedades del Trabajo? Es un instrumento en el que se basan los médicos del trabajo para diagnosticar padecimientos y definir los síntomas de los mismos, que estén relacionados con sus actividades laborales y con ello dar incapacidades. ¿Qué nuevas enfermedades se van a considerar? En total, la tabla incorpora 88 nuevas enfermedades, en las que destacan el estrés grave o síndrome de burnout, ansiedad, depresión, insomnio, endometriosis, pérdida del embarazo, COVID-19 y enfermedades por intoxicaciones producidas por la absorción de polvos, humos, líquidos, gases o vapores tóxicos de origen químico. También se ampliaron de 4 a 30 tipos de cánceres de origen laboral. Esto se refiere a que se reconocieron más actividades laborales que pueden producir cáncer y los tipos que se pueden generar. Estos padecimientos se adjuntan a la lista, pues se ha detectado que tuvieron un aumento en las personas que trabajan derivado a la realización de sus responsabilidades. Pero eso no es todo. También se implementó el Catálogo de las Cédulas para la Evaluación de las Enfermedades del Trabajo, documento que describe los síntomas de cada enfermedad, a las profesiones u oficios que afectan y los exámenes necesarios para dar el diagnóstico. Estas tablas se actualizarán cada 5 años o cuando los avances de la medicina del trabajo así lo indiquen. Con estas modificaciones a los artículos 513, 514 y 515 de la Ley Federal del Trabajo, se espera obtener mejores condiciones laborales para el país. ¿Qué opinas de esto? Te leemos en los comentarios. Te leemos en los comentarios.